¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este Espacio Viva que se transmite desde el Auditorio Viva en la Ciudad de México. Mi nombre es Salvador Leal y el día de hoy estoy con Eduardo Flores, el exsocio del área de servicios financieros de Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Viva y un gusto estar aquí. Al contrario, gracias por aceptarnos la invitación. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del listado sin oferta. Si te parece bien, empecemos con lo más básico. ¿Qué es un listado sin oferta? El listado sin oferta es una manera de cotizar valores en una bolsa de valores en México o en cualquier parte del mundo, que sin un requisito de una oferta pública previa. Eso lo que hace es, la empresa se vuelve pública, sus acciones cotizan entre el mercado, pero no sigues un proceso de ir a buscar nuevos inversionistas, sino que tú ya tienes los inversionistas, no más quieres hacerte público en una bolsa de valores para que tus acciones coticen o por cualquier otra razón, ya sea fiscal, de negocios, futuras adquisiciones, etcétera, tú quieres que tu empresa esté en bolsa. Puede tener distintos, justo objetivos estratégicos. Exactamente, o sea, el listado sin oferta tiene, ya una vez listados los valores, es la forma como llevas tus valores al público, pero ya una vez ahí funciona igual que cualquier otra acción o cualquier otro valor y para los mismos fines, o sea, que te puede servir para tener nuevos inversionistas, para posibles adquisiciones, por temas patrimoniales, fiscales, de todo tipo, por lo mismo que sea una oferta, un listado con oferta pública te podría servir un listado sin oferta. Oye, pláticame de los requisitos para tener un listado. Sí, los requisitos son relativamente similares a los de un listado con oferta pública o tradicional, o sea, necesitas un prospecto que ahí se llama folleto informativo, necesitas tener los estados financieros auditados, necesitas tener los estatutos similares a los que tiene una empresa, o sea, son iguales a los de una empresa pública, al final de cuentas es el resultado, pero algunas de las cosas que no tienes es, no tienes una presentación de roadshow, no tienes, aunque sí tienes que tener alguna casa de bolsa por temas de doodlings, no tienes un proceso de colocación o intermediarios colocadores activamente promoviendo los valores, que ahí es donde vienen algunas de las ventajas. Igual se hace un trámite ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ante alguna bolsa de valores en México. Justo ahorita que estabas platicando de las ventajas, quería yo entender qué ventajas tenía versus la otra opción. La gran ventaja o las de las grandes ventajas son dos, el hecho de no hacer una oferta pública te puede repercutir en uno, muchos menores costos, normalmente los costos inherentes a tener que ir a buscar inversionistas, a viajar, a ir a ver inversionistas por todo el mundo, incluso los propios costos de los distintos asesores que tienes, en el momento en que lo haces sin oferta se reducen considerablemente, y el otro también son tiempos, o sea, al final de cuentas tu tiempo es lo único que te tardas en hacer el trámite, y cumplir los requisitos, pero no dependes tanto de condiciones de mercado o ventanas de mercado. Es mucho más rápido. Es más rápido, exactamente. Aquí en México, ¿crees que hay algún área de oportunidad para seguir utilizándolo? ¿Por qué es bueno utilizarlo? No, sin duda yo creo que sí, o sea, sí es un mecanismo que te puede servir para tener ciertas inversiones estratégicas, donde no vas a ir a ver muchísimos inversionistas, sino que solo quieres que alguien eventualmente pueda ver la empresa, le da mucha más notoriedad a las empresas, te puede servir hasta como un tema de promoción, obviamente temas patrimoniales, cuando tienes una empresa familiar que quieres empezarla a institucionalizar y que te sirva como una forma de planeación hereditaria y patrimonial hacia las futuras generaciones, sin duda tener una empresa pública sirve mucho, pero no necesariamente necesitas nuevos recursos, y ya tienes una base de accionistas pulverizada, aún siendo una empresa privada. Entonces, lo más fácil es te haces público, ya el mercado te conoce, el mercado se empieza a identificar contigo y ya tienes abierto ese canal de acceso por si el día de mañana necesitas recursos, los puedes obtener mucho más rápido. Finalmente, ¿nos podrías platicar algunos de los casos de éxito que ustedes hayan tenido ahí en el despacho? Mira, en México últimamente han sido pocos los casos que ha habido, ha habido algunas internacionales que por el tema de alguna adquisición se han listado en México sin oferta, como puede ser el caso de Anhauser-Busch cuando compró un grupo modelo, etc. Pero ahorita el tema se ha puesto muy en boca de todos por algunos, en Estados Unidos se llama Direct Listing, entonces algunos de estos que ha habido, de los más notables fue Slack, que se hizo este año, y Spotify, que fue en años recientes, donde fueron listados muy cotizados a que mucha gente quería comprar estas acciones, que eran empresas muy notorias, pero que no vieron la necesidad de hacer todo un proceso de oferta pública, donde igualmente se ahorraron cientos de millones de dólares en fees, y lo hicieron de una forma mucho más ágil, y hoy en día la acción, por la propia notoriedad de la empresa, cotiza igual que si hubiera habido un proceso de oferta pública. Entonces, sí es algo que en otros mercados ha probado ser muy exitoso, y no veo por qué en México no pudiera ser igual. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a platicar con nosotros en este espacio viva. Él es Eduardo Flores, socio del área de servicios financieros, de Kril, García, Cuellar, Isa y Enríquez. Y gracias también a ustedes por acompañarnos, nos escuchamos en la siguiente. Si te gustó este espacio viva, no olvides darle like, compartirlo con todos tus contactos, y suscribirte en el botón que está acá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!